Gracias, muy buenas tardes. Aquí en el seno de esta familia, una zona rural de Santiago, temen que haya pasado lo peor con relación a esta niña de apenas cuatro años de edad que se encuentra desaparecida desde el pasado sábado. Cuando fuimos a buscar el último muchacho, cuando él viene por el camino, el capitán lo estaba tramitando, ¿qué le dijo él? Que él le dijo al otro que no le pusiera mano, deja a esa niña. Y yo tiré y grito, yo vuelvo aquí a la niña de cuatro años. Que tenga mi nieta, que me la devuelva, ya yo estoy desesperado en los años sitios. Yo desde que a esa niña le pasó eso, yo no puedo ni tragar ni comer, nada, yo no como nada. Con relación al hecho, la policía informó que mantiene bajo arresto a varias personas, incluyendo la madre de esta menor. Un equipo del departamento de homicidio, conjuntamente con otras agencias, que están trabajando en el caso, están en el lugar donde esta niña no retornó a la casa. Ante esta situación, los parientes de esta menor que se encuentra desaparecida desde el pasado sábado, piden a las autoridades llevar este caso hasta las últimas consecuencias. Esto es todo en esta parte, vuelvo con ustedes al Centro de Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!